Dos instituciones de gobierno unirán esfuerzos durante la temporada navideña y de fin de año para ayudar a los automovilistas que tengan problemas en carretera. Y como nos dice Mónica Linares, el servicio de asistencia estará al alcance de todos. Ya es aliso el plan de seguridad vial por fiestas de Navidad y fin de año. El Ministerio de Obras Públicas junto al Viceministerio de Transporte y el FONAT trabajarán en conjunto para dar atención a la población y garantizar una movilidad segura las 24 horas del día. El proyecto reforzará en más de un 60% el número de gestores de tránsito por lo que se inició con la compra de 50 motocicletas para que los agentes se puedan movilizar de una forma más ágil y fácil. Nuestro plan contempla prácticamente duplicar a nuestros gestores de tráfico en los diferentes puntos de nuestro país. Vamos a tener cerca de 280 gestores de tráfico que van a estar divididos en diferentes turnos. Vamos a tener desde el oriente, el occidente y el centro de nuestro país en puntos críticos. También vamos a tener un centro de mando donde vamos a poder ver toda la gestión de tráfico por medio de la tecnología. En lo que va del año se registran 2.490 accidentes que han dejado 405 fallecidos y para garantizar que los conductores cumplan con las normas establecidas de tránsito el BMT tendrá más de 100 puntos de control vehicular donde se colocarán reductores de velocidad y controles antidoping. La policía va a comenzar a poner esquelas no solamente a través de la gente de la división de tránsito sino que a través de toda la policía desplegada a nivel nacional vamos a tener una cantidad muy numerosa de efectivos de la policía con la capacidad de instalar o de aplicar las esquelas y eso nos va a ayudar también para poder tener un mejor control de campo y poder hacerle más conciencia a la población para que se respeten las leyes de tránsito. Dentro del plan también se dio a conocer el lanzamiento de la campaña Escoge tus luces para estas fiestas la cual va dirigida a los conductores. El objetivo general es concientizar a los diferentes usuarios de la vía a tener un cambio de conducta en la época navideña en el momento de conducir haciendo una reflexión a pasar las fiestas navideñas en familia. Se informó que el Moctará asistencia vial en todo el país gratuitamente por lo que se contará con servicios de grúa, cerrajería, carga de baterías y reparación de llantas Para hacer efectivo el servicio, usted puede llamar al 2121 4010 Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, 4 Visión